El periódico El País hoy publica precisamente un artículo sobre Ricardo Monreal que firma David Marcial Pérez y dice Ricardo Monreal, enfrentarme a López Obrador sería un suicidio político. Ojo, Ricardo Monreal es todo menos pendejo. Dice, enfrentarme a López Obrador sería un suicidio político. Pero el jefe de la bancada de Morena en el Senado, dice el periódico El País, sumido en una batalla intestina por la carrera presidencial, adelanta al periódico El País que saldrá de la formación, o sea, saldría de Morena si el método de elección interna es una encuesta organizada por el partido. Pues prepárenle la alfombra roja para que se vaya porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido a capa y espada precisamente el método de la encuesta. Y dice David Marcial Pérez en el periódico El País, hasta hace un año y medio Ricardo Monreal desayunaba una vez al mes en Palacio Nacional. Aquellos tamales con jugo de naranja eran la prueba de una sintonía personal entre Andrés Manuel López Obrador y uno de sus más veteranos y efectivos operadores políticos. Tras más de veinticinco años juntos, el jefe de la bancada de Morena en el Senado ha sido clave para sacar adelante proyectos bandera del presidente como la reforma judicial o la eléctrica. Pero en junio del año pasado se destapó la caja de la sucesión presidencial y la carrera por el poder ha convertido ahora al curtido aliado en un compañero cada vez más incómodo. Desde el inicio del proceso, Monreal se ha sentido ninguneado frente a los tres favoritos del presidente, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. La tensión ha ido escalando entre graves ataques cruzados dentro de Morena hasta colocar al senador con un pie fuera del partido. Monreal lleva semanas negociando con la oposición una posible candidatura presidencial mientras continúa siendo la bisagra morenista en el Senado. Desde uno de los salones de juntas de la Cámara recibe al país para dar detalles de su estrategia dos bandas que prevé continuar hasta al menos el próximo verano. Su línea roja para dejar el partido será el método decidido para elegir al candidato. Y cita, si el partido decide que sea una encuesta elaborada por ellos, yo no iré. Sería una farsa, dice el periódico El País, o le cita el periódico El País a Ricardo Monreal. Yo debo de decir que el equipo de Ricardo Monreal me había confirmado una entrevista para hoy, cara a cara, frente a frente, cara a cara, y nos han cancelado bajo el entendido de que estará muy ocupado con esto del debate, la visita del secretario de Gobernación en torno a la reforma, la iniciativa conocida como el Plan B en temas electorales. Pero bueno, cómo me voy a comparar yo con el periódico El País, nótese.